Esta fue la petición que realizó el pasado 15 de enero en vivo el alcalde de Bahía Solano, Ulmen Mosquera, al presidente Iván Duque en su programa Prevención y Acción. Aquí el servicio de celular falla todos los días y a veces pasamos hasta 10 días sin tener un acceso a datos y sin tener acceso a voz. Aquí presta el servicio en Bahía Solano, claro, igualmente una telefonía de Andirred, que es un servicio del Estado, pero los dos fallan, señor presidente. Hoy está haciendo este programa porque nos aumentaron la velocidad y enviaron un técnico para que prestara la asistencia técnica y poder transmitir este programa. Pero hoy no son todos los días. Nosotros aquí estamos aislados por carretera y la única forma de llegar es vía marítima y vía aérea. Y de comunicarnos con nuestra gente es a través de la conectividad móvil y está fallando aquí en Bahía Solano, señor presidente. Uno de los retos es que nosotros dejemos en este año 2021 resuelta la situación de conectividad y alta velocidad de Internet. Pero algo que también es icónico es esa conectividad entre Bahía Solano y el Valle. Esa es una de las arterias que usted sabe han sido anheladas y que la estamos poniendo en marcha. Han transcurrido cinco meses desde que se le puso en conocimiento al presidente Duque de las falencias en la conectividad y aún no se tienen soluciones. Antes, por el contrario, el servicio empeora. Es deficiente el servicio que nos está prestando Andirred. Desde al principio de este año que vino el señor presidente, yo le hice conocer esa situación. A veces permanecemos hasta ocho y diez días sin el servicio de Claro. Hoy por hoy tenemos tres meses que no tenemos el servicio de Andirred. Son 640 hogares que tiene el Internet Casa y que no lo están disfrutando por las deficiencias de conectividad. El servicio de Andirred es que se realiza a través de microondas. Y al dañarse una de esas antenas en determinado punto, hasta ahí llega la señal y nos vemos por ubicados. Hemos estado constantemente notificando este hecho, no solamente al ministerio de las TIC, sino también a la superintendencia que regula este tipo de actividad. Y a las mismas instituciones, a Claro, a Andirred, constantemente, no solamente la administración municipal, sino también la comunidad, ha estado constantemente instaurando las respectivas quejas. Pero siempre es lo mismo, no hemos tenido respuesta. La administración se ve muy purificada porque es que en la administración municipal no tenemos el Internet necesario para nosotros avanzar en estos procedimientos administrativos. Sentado en el parque con su celular estaba Fabio González intentando observar un video por redes sociales, algo que por estos días en la zona es muy complicado. Mala, mala, pésima. No sirve, eso no sirve la comunicación. ¿Y ustedes cómo hacen entonces? O sea, ¿hacen maromas para poder comunicarte? Buscar la forma, andar ahí al Wi-Fi, es que llegas, porque tampoco llegas. Llegas por pedacitos. En otro punto estaba Eimer intentando comunicarse con su trabajo. Dice que por vía celular es casi que un desafío. Te cuento que esto ha sido un tormento, claro, Colombia aquí a Vaya Solana nos lo ha abandonado totalmente. Aquí no contamos con datos, Internet hace más de 15 días. El WhatsApp lo enviamos, llega a los 4 o 5 días. Entonces definitivamente, claro, en Vaya Solana nos ha sido un desorden. ¿Y las urgencias? Entonces si hay que decir algo urgente. ¿Cómo hacen pues para comunicarse? Mi reina, nos toca esperar hasta que enviemos el WhatsApp y pueda llegar allá, o que el Internet dé un desafío y de pronto se pueda lograr conectar, pero es muy difícil. Los trámites administrativos y legales también se han visto seriamente afectados. Realmente no tenemos conectividad, no nos podemos comunicar con las personas que tenemos afuera del municipio. El servicio que está prestando la empresa de telefonía celular, claro, y de Internet, Andiré, no funciona. Ya vamos para un mes sin poder utilizar estos servicios. Esto está generando un caos ahora que todo se está manejando por la virtualidad. Hemos hecho requerimientos al gobierno nacional, a la empresa Claro y Andiré, pero hasta el momento no hay solución alguna. Todos los procesos administrativos que adelantamos desde la personería, como ahora son virtuales, la asistencia a las audiencias, los trámites con otras entidades están suspendidos porque no hay forma de conectarnos. No hay el servicio, lo único que llega puntual es la factura que el pueblo o los usuarios tienen que pagar por un servicio que no están recibiendo. Al no poder atender virtualmente, los funcionarios de la personería en Vallazolano se vieron obligados a atender al público de manera presencial. Exponiéndonos a posibles contagios por el COVID, porque prestar un servicio de manera virtual en Vallazolano es imposible por la falta del servicio de la conectividad. Que mejoren esto, mejoren porque, y claro también hay que denunciarlos porque eso es tanto tiempo esto malo, más de 15 días, y ellos no van a dejar de cobrar su plata, ¿no? Hasta el cierre de esta nota periodística, ni la empresa Claro ni Andirred le habían dado respuestas a las inconformidades de la población en Bahía Solano. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.